Estamos con Ramón Núñez, Secretario de Obras Públicas del Municipio. ¿Cómo era? Buenos días. Buenos días para hoy la teleaudiencia. Bueno, estamos aquí en un trayecto de lo que es el Arroyo de las Garzas. Queríamos saber de este trabajo que se está haciendo aquí en lo que es el curso del Arroyo. En este momento se está llevando adelante esta tarea de sacar las malezas internas del Arroyo del Cauce, ¿no es cierto? No se está drenando, sino se está sacando todo lo que es las malezas como camalotes a los otros tipos de malezas que están incorporados en el Cauce del Arroyo. Así que esa es la tarea. Hemos contratado esta máquina de esta empresa para poder llevar adelante esta tarea ya debido a que tiene que manejarse por el canal, ¿no es cierto? Y la máquina está preparada para ese terreno, ¿no? ¿Esto se va a hacer en prácticamente todo el trayecto de lo que es el Arroyo? Y desde este lugar donde estamos, desde el barrio Centenario, desde el puente hasta el puente de Atanasio Aguirre. Ese es el primer tramo. Y después ahí vemos si podemos continuar hacia el norte, ¿no es cierto? Que tenemos también bastante maleza interna. Pero esto es debido a que este puente tiene cuatro columnas, ¿no es cierto? Y normalmente las malezas, principalmente el camalote, se envuelve y eso hace de tapón y hace que escurra muy lentamente el agua y por ahí, si bien algunas lluvias estén grandes, nos van a poner en problema con el Cauce del Arroyo, ¿no? Lo que vemos es mucho camalote, ¿no? Mucho verde, mucho... Por ahí también la gente arroja basura también al lugar. Sí, indudablemente una vez que empezamos a mover esos suelos de camalote y maleza, aparecen muchas cosas como ser ramas, latas, chapas, cubiertas, muchas, muchas, muchas basuras que incorporan al Cauce del Arroyo que le solicitamos de nuevo a que eso no hagan porque eso entorpece el día de mañana cuando tengamos lluvias permanentes o lluvias grandes, nos van a impedir de que el escurrimiento sea rápido y vamos a quejarnos de que nos estamos inundando, ¿no? Ramón, bueno, de Obras Públicas, ¿siguen trabajando en otros sectores? Así es, estamos avanzando con el hormigón en calle Chacabuco, ¿no es cierto? Se tiró el viernes 100 metros de hormigón. También se completó lo que es la calle José María Gómez, un ala, José María Gómez entre España y San Martín. Se llevaron una colocación de columnas en Barrio Matadero, se colocaron 12 columnas en la calle Ombú y Intendente Costa Agusta y Previstero Martínez, en ese sector se han colocado columnas para ir mejorando la iluminación en ese sector. En calle Mitre avanzamos con el cordón también, hoy se terminó una parte entre Mitre y Carruega, se trasladaron a la otra cuadra, así que avanzamos en ese frente también con cordón cuneta. Y reposición de tubos y ampliación de la calzada, también estamos en la calle Bolívar y España con esa tarea, también estamos trabajando en eso. Ramón Núñez, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.